Hey, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Lalo y esto es Chillangue Shop Y en esta ocasión te queremos mostrar este teclado Elton de 61 teclas Tiene 200 timbres, 128 ritmos, 10 canciones ya pregrabadas en diferentes sets Así es que acompáñame a conocerlo Tiene 200 timbres, 12 canciones ya pregrabadas en diferentes sets Pues ya tenemos aquí el teclado, como se pueden dar cuenta tiene 61 teclas Recordemos que es el modelo MK810 de Elton Tenemos 200 timbres y 128 ritmos Vamos a explorarlo un poco de cómo funciona Una de las ventajas de este teclado es que ya tiene su equipo de audio incluido Trae bocinas para que tú puedas escuchar lo que se está reproduciendo Por ejemplo, nosotros podemos estar tocando y ya estarlo escuchando No es necesario conectarlo a ningún equipo de audio Además trae su base para poder colocar las partituras Y también te incluye un cable que es plug a plug de 3.5 para poderle conectar un dispositivo de audio para poder acompañar tus pistas Ahorita vamos a hacer una prueba de cómo funciona Del lado izquierdo tenemos dos perillas que es pitch bend y vibrato Además de esto tenemos una serie de controles los cuales van a ayudar a manipular desde los dispositivos externos que tú estés manipulando O bien la cantidad de ritmos o timbres que tú quieras reproducir Asimismo como las 10 demo songs o de canciones demo que ya vienen incluidas Ahorita vamos a escucharlas también cómo suenan para que tú lo puedas apreciar Además otra de las ventajas de este teclado es que tiene puerto USB Tú le puedes conectar una USB y escuchar las canciones que tú tengas en este dispositivo Aclaremos que este dispositivo es solamente entrada de audio más no para salida en audio Es decir no te sirve para grabar tus pistas hacia una computadora Pero esto te beneficia mucho porque puedes tú cargar tus pistas para acompañar tus creaciones en cualquier USB Ponerlo y transportarlo muy fácilmente Vamos a escuchar cómo suenan por ejemplo sus 200 timbres Como se pueden dar cuenta aquí tenemos nuestros cuatro botones para seleccionar qué es lo que queremos reproducir Si timbres, ritmos, las canciones demo o bien keyboard, percussion Que son percusiones ya precargadas Aquí tenemos una serie de números los cuales nos van a servir para poder activar cualquiera de los timbres o de los ritmos Y como se pueden dar cuenta una de las ventajas es que en la parte superior Tenemos la lista tanto de los 128 ritmos así como los 200 timbres que tenemos Por ejemplo en los ritmos nos ofrece soul, beat, pop dance, rock, pop classic, blues, twist entre otros más Y en los timbres nos ofrece piano, guitarra, bajo, cuerdas, diferentes timbres que tú puedes seleccionar para poder manipular el teclado En este caso por ejemplo activamos timbre y podemos activar por ejemplo el número 71 que es habanera Y automáticamente en cuanto tú empieces a tocar las teclas van a estar en ese ritmo Ahora por ejemplo podemos activar el número 62 que es un swing Por ejemplo también otra de las ventajas es que tenemos vibrato y nosotros al activar el vibrato Cambiamos el sonido de las teclas Y de igual manera al activar el pitch bend Nos damos cuenta ahí como cambian los sonidos con las mismas teclas Y también recordemos que tenemos algunas canciones ya precargadas que son 10 Ahí por ejemplo tenemos la primer pista Y las vamos cambiando de igual manera con los números Por ejemplo esta es la número 2 Podemos activar la número 3 Y automáticamente se empieza a activar en cuanto tú presionas la tecla Con este mismo botón las apagamos Y por ejemplo para activar los diferentes ritmos que ya tenemos Podemos también de igual manera elegir por ejemplo un 22 que es un Euro Soul Nada más activamos el número 22 Y en cuanto tú lo empieces a tocar las teclas Automáticamente se escuchan de esta manera ¿Qué te parece? Bien, ahora vamos a hacer una prueba con la USB Aquí tenemos un dispositivo USB que tiene ya música precargada Y en la parte de atrás tiene los espacios para poder conectar los diferentes dispositivos Que tú quieras ya sea por ejemplo en 3.5 milímetros o bien en una USB Ahorita los vamos a mostrar bien para que tú lo puedas apreciar Porque además también tiene entrada para audífonos Lo cual te ayuda también a que tú no estés reproduciendo música nada más con los altavoces Sino que si tú estás tocando en un lugar donde no se puede tener ruido Puedes conectar tus audífonos, hacer tus prácticas o hacer tus propios ritmos Y disfrutarlo como se debe Tenemos ya conectada la USB En esta parte de aquí tenemos los botones para poderla manipular Aquí se pueden dar cuenta que tenemos para trazar, para adelantar la canción Para bajar y subir el volumen Para repetir la canción Para ponerle play o pausa Y de plano para detenerla por completo Que es el stop Vamos a ponerle play a la primera canción Automáticamente nos detecta que es la USB Ahí podemos subir el volumen Por ejemplo podemos adelantar la canción Y en cuanto te está sonando la USB Nosotros podemos también estar acompañándolo con las teclas Además de que el volumen de la USB es regulable con estos botones Para que tú decidas si quieres que se escuche más la pista O bien las teclas que tú estás tocando durante el tiempo que lo estés utilizando ¿Qué te parece? Ahí quedó Además otra de las ventajas de este teclado es que tiene por ejemplo cuatro memorias Tú puedes realizar tus propias creaciones de canciones Y guardarlas en las diferentes cuatro memorias que tiene Además de que si tú quieres borrar una Nada más haces una regrabación en la misma memoria Y ahí puedes tener diferentes opciones para poder guardar tus pistas Y en estos botones tenemos play, program y las cuatro memorias para poderlo realizar Vamos a hacer una prueba de cómo funciona esto también Nada más activamos el botón de re que es para grabación Hacemos cualquiera de nuestras creaciones Y entonces si lo presionamos en memoria número uno Y le podemos dar play Ahí de fácil tenemos ya grabado nuestra primera canción Realmente es muy completo y es muy útil para poder crear tus propias melodías En la parte trasera tenemos las entradas y salidas que ya mencionábamos Tenemos primeramente nuestra entrada de corriente La cual nos va a ayudar a que el teclado prenda con su cargador que ya viene incluido Tenemos nuestra salida hacia los audífonos que ya lo comentábamos anteriormente Que podemos conectarle O bien alguna salida de audio también te puede servir Tenemos nuestra entrada de micrófono La cual le puedes conectar un micrófono con un auxiliar de 3.5 milímetros Y una entrada de audio la cual te va a servir para conectar el cable de 3.5 que ya viene incluido Y poder conectar cualquier dispositivo Asimismo tenemos nuestra entrada USB La cual ya vimos cómo funciona para poderle conectar cualquier dispositivo USB Realmente está muy completo Pues ahí tienen ya este teclado Realmente es un teclado muy completo Sus 61 teclas nos ayuda a poder aprovechar todas las melodías que podamos crear Y además de que los 128 ritmos, los 200 timbres, las 10 canciones ya precargadas que tiene Obviamente la oportunidad de poder grabar lo que tú ya quieras poder crear Eso te ayuda infinitamente a desarrollarte como músico Además de que el tema de que tenga su equipo de audio ya instalado Para no tener que instalarle un equipo adicional Es ideal para que tú lo puedas utilizar en cualquier lado Y lo puedas disfrutar como se debe Obviamente ya lo tenemos disponible aquí en Chilango eShop Tanto en tienda física como en tienda en línea Además recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales Que te voy a estar dejando por aquí Para que puedas ver este y todos los productos que han estado llegando solo aquí a Chilango eShop Yo soy Lalo y nos vemos en el siguiente video Chilango eShop